¿Qué es más importante, la espiritualidad o el materialismo? Uno de los puntos que enseña el judaísmo es lo que les quiero transmitir aquí. Les hablo desde, adivinen dónde, desde Nueva York. Y lo que enseña el judaísmo es que no debe haber una desconexión entre lo espiritual ni lo material. Debemos saber unir ambos, porque ambos importan. Dios no creó el mundo para que lo despreciemos. Todo lo que vemos alrededor nuestro es, por ejemplo, un metal. Dios creó el mundo para que en el mundo creó minerales y los minerales los metales. Y así se fundió para que lo utilicemos. La humanidad debemos utilizar el mundo. Entonces, esa es una de las enseñanzas que nos da la Torah constantemente. Y es no despreciar el mundo material, sino saber elevar el mundo material. Y saber también bajar el mundo espiritual a la realidad. Entonces, es algo que siempre debemos tener en cuenta. Les atacheo que lo apliquemos. Y saber de que no debemos ser como, no sé, los monjes ascéticos en Oriente Lejano. Que solo les importa la espiritualidad y nada más. Y se dejan, y como que digamos, dejan el mundo para tratar de transcender al Nirvana y así. Pero tampoco debemos estar sumergidos en lo que es el occidentalismo. Solo metidos en lo material, sino que siempre debemos saber unir ambos. Porque solo así podemos hacer un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!